¿Qué tal Juego Unix? Aquí estamos en NBA2K24 y deciros a todos vosotros los que no habéis enterado todavía que tenéis disponible NBA2K24 gratuitamente y en este caso pues simplemente iniciando sesión en Game Pass, ya sabéis que en Game Pass tiene juegos gratuitos continuamente y en este caso está NBA2K24 gratis lo podéis disfrutar lo podéis conseguir totalmente gratuito y recomendaros pues que en este caso lo descarguéis ya que como es habitual en el canal yo suelo traer siempre los códigos de vestuario de cosas que regalan y tal y pues lo haré y os traeré cositas chulas así que espero que no os perdáis nada que estéis pendientes de pues el canal vale y aprovechéis para descargar el juego y también para ir consiguiendo pues un montón de cositas vale que en este caso nos van a dar gratuitamente así que bueno os animo a que le deis like al vídeo os suscribáis descargáis el juego lo disfrutéis y pues en este caso también pues veis todo el contenido que yo os traigo siempre de NBA2K24 anteriormente traigo mucho contenido de NBA2K23 y también NBA anteriores así que bueno os animo a que sigáis el canal para que le den like y no os perdáis nada en este caso pues para que podáis disfrutar de esos códigos de vestuario que nos regalan cosas simplemente por iniciar sesión en el juego e introducir ese código de vestuario que os explicaré cómo se hace evidentemente que podréis conseguir pues cartas muy top y cosas muy chulas que van a venir y os van a reforzar vuestro equipo y os van a ayudar a conseguir pues vuestros objetivos en el juego así que bueno como lo he dicho os espero siempre en el canal ahí podéis seguirme también en twitter y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto